Cierra, cierra, pero... Hola, personitas del planeta, yo soy Siltrea y estamos en un nuevo episodio de Liars of Fear. Bien, antes de empezar este capítulo tengo que pedir disculpas porque en el episodio 1 y 2 mi webcam se veía super mega hiper negra, mi oscura, y bueno, eran cosas novatos, ¿vale? Así que tenéis que disculparme, pero por eso he decidido pues ponerme las luces esta vez, ¿vale? Así que que se me vea bien. Vamos a ponernos las orejitas que nos protegen del miedo y vamos a continuar con la paranoia del pintor. ¡Eh! Este está abierto. Se ha desbloqueado solo. ¿Y qué hay aquí? Está la mejilla que encontramos ya, ¿no? Vale, esto es lo que nos explicó en la cocina cuando nos dieron el susto y lo tiene aquí como, no sé, como un trofeo. Así que vamos a abrir la puerta a ver dónde nos vamos. ¡Eh! ¡Uh! Esto es otra instancia. ¿Eso qué es? ¿Es un ascensor? Es un ascensor de esos antiguos, ¿no? Sí. Tendré que cerrar la puerta, imagino. ¡Eh! A ver... A ver... ¿Dónde nos está llevando? ¿Pero esto qué es? ¿Una casa? ¿Una mansión? ¿Un edificio entero? No te puedes abrir más. ¡Hola! Aquí hay tres puertas. ¿Por cuál vamos? Cerrada. Cerrada. Pues por eso será. Ese ruido de puerta. Es que este juego además es que es súper oscuro, claro. Y pues a ver qué hacemos. Quizás es que tenía que haber cogido... ¡Ah! Esta. ¡Ah! Es que se ha abierto. Es la que se ha abierto. Y yo la cierro. ¿Esto qué es? Hay una llave. Otro cuadro creepy. Espera, espera. Eso es un piano. ¿No? Ah, ¿qué haré? No estamos en el pasillo. ¡Ay! Es otro y hay que entrar aquí. Vale. Pues tendremos que entrar, ¿no? ¿Es el cuadro? ¿Por qué has parado? Esa melodía era perfecta. Cariño, por favor, solo un poco más. Al menos hasta que acabe de pintar esta parte. ¡Oh! No me hagas suplicar. Se está quemando el cuadro. Se está quemando el cuadro. Pero, ¿por qué se quema el cuadro? Aquí no hay nada. A ver. Libros, libros, libros. En un armario. Se hallo una chimenea. Lock. Lock. ¿Y dónde está la llave de esta? ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una hoguera ahí! ¿Qué? Pero si hay fuego abajo. Pero qué rayada es esta, tío. Pero... 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 Esto es un incendio. Yo me he perdido. Pero si esto es una hoguera. Ah, que aquí hay una puerta. ¿No? Esa ruida no me gusta. Pero... ¿Qué es eso, tío? Cierra, cierra. Pero... Ay, madre. ¿Eso era un bebé? Tío, ¿pero esto qué es? ¡Qué macabrida! Ratas. A ver, no hace falta ningún estudio para ver que este hombre, muy bien de la cabeza, no está, eh. ¡Sala, rata! ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para aquí, para aquí o para allá? ¿Esto qué es? Ah, esto es una pared. Ah, vale. Pensaba que era una puerta. Entonces, hay que ir para allá. Bueno, esa está abierta. ¿No se estarán diciendo que vayamos? ¡Hueca! ¡Decídete! ¿Qué ha pasado aquí? No me deja entrar. Así que... Pues entonces habrá que ir para allá. ¡Oh, oh, oh! Pues vamos allá. Otra sala con el ciervo. Habrá que ir por esta puerta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué coj*** le ha sido eso? Perdón por la palabra. Que me ha asustado. Vale, luz. Enciende. Tenemos dos puertas. Zapatos. Esta tiene susurros. ¿Y esta? Esta no. No puede deshacerse. No puede deshacerse. Vale, pues... Hay que ir por la... ¡Ah! Pero... Pero si yo he venido de aquí. Me ha dejado encerrada. ¿Y ahora qué? Que nos hemos quedado aquí encerrados para toda la eternidad. O cómo funciona la cosa. ¡Quiero salir! Pero no puede deshacerse. Vale. ¡Oh! Vale. He atravesado el espejo. Hemos venido a otro sitio. Porque aquí no. Antes había la... Libretita esa. ¿Qué? ¿Qué? Hay un cuadro de un perrito. Los perritos son buenos. No puede pasar nada malo con los perritos. ¡Perrito! ¡Perrito! El perrito del demonio. Ya no es tan bonito. ¡Que no me susurréis cosas! Por Dios, en los oídos. No hay llaves, ¿no? Está susurrando en todo el oído. ¡Buen chico! ¡Buen chico! Cariño, ¿recuerdas cuando dijiste que estaría bien tener un gato para ser bebés y saber con quién jugar? ¡Pues he contado a un perro! ¡Oh! 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 Vale, sí. Hablaron sobre un gatito y el hombre compra un perrito. Pues vale. Hay que ir para acá. Esto está muy oscuro. Necesito llevar a esa lámpara. ¿Quieres esto también? Tengo que... Vacaciones en la playa. Es lo que quiero. Donde no haya miedo. Ay, mira, ¿este será él? Vale, parece ser que este es el artista que somos nosotros. Pero no nos quieren mostrar su rostro. ¿Y su nombre? Hay que pasar por aquí. ¿Qué? Pero... ¿Hola? ¿Quién ha puesto esta silla de ruedas pintada? No sé. Pero ahí te quedas. Estos jarrones parece que en el chino lo vendían a granel, ¿eh? Porque hay el mismo cuadro por todos lados. Hay el mismo cuadro, el mismo jarrón. A ver, ¿qué dilema? Bueno, pues a ver. A mí el profesor de la autoescuela me dijo Si no te digo nada, tú siempre recto. Así que yo voy recto. No sé cuánto tiempo llevo grabando, pero... Es que no puedo guardar hasta que... No se guarda el juego. Hasta que no llegamos a la sala del pintor. ¿Hola? ¿Pero eso qué es? Vale. Adiós. ¿Y este mini cuadro? Es el que estaba ahí. ¡Ah! Vale. Ahora se ha cerrado. Ya nos han encerrado. ¡La rata! Esa es la silla de ruedas. Y la rata ha ido hacia allá. ¿Dónde tendré que ir? ¡Vaya hombre! Y se fastidia la luz. ¿Quién me ha tirado eso? ¿Quién es el mamarracho que me ha tirado la hélice esta? ¡Madre mía! Quiero llegar ya a la sala del pintor, por favor. ¡Me estoy volviendo loca! ¡Me estoy volviendo loca! Mira, yo que sé. Cerrada. Cerrada. Ah, se ha abierto esta. La da una patada. Que te abra. Estoy hasta las narices ya. Hay una llave ahí, creo. No me van a asustar con las velas, ¿no? ¡Uh! ¡Cuántos cajones! A ver. ¡Una! ¡Uuuh! Y tres. ¿Esto qué? ¡Uh! ¡Qué foto! Vale. Está claro que no quieren que veamos sus caretos. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué te apagas? ¿Por qué te apagas? ¿Están picando la puerta? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No me puedo esconder! ¿Quién está picando la puerta? Un cubo de pintura. Me está picando la puerta. Va para allá y para allá. ¿Para dónde voy? Por aquí se pierde el rastro y aquí se mete en el cuadro. Me van a meter por algún lado, ¿no? Un bastón me ha tirado. ¿Pero quién me tira cosas? Vale, habrá que ir para acá. Este hombre cada vez está más loco, ¿eh? Se le va la flapa que... ¿Esta es la habitación de antes? No, no quiero tocar eso. Lo he cogido, no sé para qué. Tengo un disco. Que espero que sea de Michael Jackson. Ladrones de prótesis. Bastardos inestables. No puedo costearme otro. ¿Por qué c***o la pierna? Tengo que poner el disco, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. ¡Ay, la puerta! ¡Se está deshaciendo la puerta! ¡Y al suelo! ¡Ah, le está deshaciendo todo! Necesitaba un tarro y un tubo de plástico. Ya había succionado gasolina anteriormente. Sabía cómo se hacía. Pegué el tubo a una vena y succioné hasta que se me llenó la boca de sangre. Después puse el tubo en el tarro y no paró de salir. El sabor a hierro me persiguió durante toda la noche. ¿Por qué no pensé en una seringilla? Ya os lo digo, está apallada, ¿eh? ¡Madre mía, cómo ha dejado todo! Como para limpiar esto. Tengo que darle otra vez a esto. He picado así en mis pasos. ¡Madre mía! Ahora sí que me dejarán salir. Esta estaba cerrada. ¡Ah! ¡La sala del pintor! ¡La sala del pintor! ¡Por fin! ¡Oh, deja de mirarme así! ¡Es solo una tontería para ayudarme a centrarme en mi trabajo! ¡Eso es todo! Vale, esto debe ser alcohol. ¡Uf, que se emborrachaba! A ver, en la pared esa siempre suena a ver mensajes. La forma emerge. ¡Vaya! La mesita. A ver la carta. Odio. Incluso ahora perdido. Solo te lo mereces. Una lápida para ti. Acábalo. Vamos a ver el cuadro. Cada vez más feo. Pero en serio, normal que estuviera como una regadera. Esto lo llama arte. Espero que os haya gustado. Pero más espero veros en el próximo vídeo. Que tengáis un fantástico día. ¡Hasta pronto!